No puedo tratar, la bonanza de mí sigue por eternidad Si pudieras, a la pierde de mi vida, te juro por estar, que te vas a vivir Me arrasco si me besas, me arrasco de mi vida Me arrasco por besar, que después de mí te vas a morir Me arrasco si me miras, me arrasco si me espiras Me arrasco con pensar, que después de mí te vas a morir Me arrasco con pensar, que después de mí te vas a morir ¡Vamos! 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 Siento lo que siento Me miras y te miras la emoción Siempre tienes la emoción Y el reto de siempre te repite Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya En mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre lo vives atrás Vamos a tocar la verdad Ya, ya me lo sé Y ya me lo sé Ya vine a esta escena Corre, corre, corre corazón Y con esa pena te voló Corre, corre, corre corazón Y con esa pena Y con esa pena Y con esa pena Corre, corre, corre corazón Corre, corre corazón Te voy a dar Te voy a dar Y con esa pena Corre, corre corazón Y con esa pena Y con esa pena Muchísimas gracias